Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar grabando espinazo en salsa verde con verduras. Muchos lo conocen como mole verde, bueno aquí en Puebla yo lo conocí como mole verde, ¿no? Pero normalmente se confunden con el pipián verde, entonces mejor pongamos el espinazo en salsa verde con verduras. ¿Te parece bien si vamos a los ingredientes? Lo que vamos a ocupar para nuestra salsa es 8 chiles guachinagos, últimamente no están saliendo picosos amigos, pero si a ustedes no comen picante, pues esto ya es al gusto, ¿no? Le ponen unos 2, 3. Medio kilo de tomate verde, en unos lugares el tomate lo conocen en el rojo, pero aquí nosotros lo conocemos como tomate verde. Un manojo de cilantro, un diente de ajo, yo ya lo tengo picado, y un pedazo de cebolla. Las platuras que le vamos a estar poniendo es ejote, haba y calabaza. No conseguí chicharo, entonces ese es opcional también, si ustedes quieren lo pueden poner. Si se dan cuenta, todo lo que estamos poniendo es verdura verde. Y no nos puede faltar nuestra proteína, que aquí estoy poniendo un kilo de espinazo. Yo ya lo puse a cocer, pues por esto de la logística, pues para que sea más, este... Nos vayamos rápido porque ya se hambre amigos, ya se hambre. Para comenzar, vamos a poner primero la carne, la pones a hervir junto con un pedazo de cebolla y ajo. Y eso hasta que esté cocida. Lo siguiente que vamos a hacer es poner a hervir nuestros chiles. Le quitamos el rabito, como dicen comúnmente, para que así ya cuando lo vayas a hervir, ya rápido. Y al primer hervor lo vamos a sacar y a moler. Lo ponemos junto con los tomates. En lo que están nuestros chiles, vamos a pelar las habas. Y le vamos a quitar... ¡Ah! Están bailando. Ya salieron, sí. Tienen una cosita arriba, esta. Se la vamos a quitar. Y las vamos a poner a hervir aparte porque luego quedan un poquito negras. Entonces, si no, nuestra salsa va a quedar negra. Mejor las ponemos a hervir aparte y ya después, cuando estén cocidas, las vamos a incorporar a nuestra salsa. Ya tenemos nuestras habas. Ahora las vamos a poner a hervir. Como les digo, las ponemos aparte. Y todavía no sale con el primer hervor nuestras chiles. Entonces, aquí aprovechamos el tiempo y también con el ejote. Yo le quito los dos y dependiendo el tamaño del ejote, lo voy partiendo así. Ya sacamos nuestros chiles y nuestros tomates. Esperamos a que se entibien un poco y en eso ponemos nuestras habas. Ahora vamos a moler todo lo de nuestra salsa. El cilantro o cualquier otra hierba que le vayas a poner, siempre lo debes de poner al último. Porque si no, se enreda con tus aspas y puedes quemar tu motor. Ajo, cebolla. Agua. Y molemos. Ok, ya quedó nuestra salsa lista. Y ahora vamos a freírla. Ponemos a calentar nuestra cacerola y le ponemos tantito aceite para sazonar nuestra salsa. Esperamos a que esté bien caliente, amigo. Y una vez caliente, ahora sí, a sazonar. Y movemos. En lo que empiece a hervir nuestra salsa, vamos a picar nuestra calabaza en cuadritos. Era lo único que nos faltaba por picar. Una vez que nuestra salsa suelta el primer hervor, vamos a agregarle el caldo de nuestra carne. En este momento lo pruebas de sal y si le falta, porque como cosiste la carne con sal, pero como lo demás no tenía, le agregas la sal que le haga falta. Y los cejotes es lo más duro de toda la verdura para coser. Los vamos a integrar y a los 10 minutos ponemos la demás verdura. Ya pasaron nuestros 10 minutos y ahora vamos a incorporar la calabaza. Y también el haba que ya está cocida. Y en este momento también vamos a agregar nuestra carne. La calabaza está como en 10 minutos, que es lo único que falta por coserse. Una vez que esté cocida, ya toda nuestra salsa estará lista. Ok, y nuestra espina, nuestro espinazo en salsa verde con verduras está listo. Así que vamos a servirlo. Y bueno amigos, ya quedó lista nuestra comida del día de hoy. Vamos a probarlo. Acabo de servir, está caliente. Y aquí me he dado unas quemadas. No picó. Nos dijo que este chile ya no picó. Pero está bien buena. Aprobo. Así es como nos quedó nuestra receta en el video del día de hoy. Espero que la prepares. Coméntanos aquí abajo qué te pareció. No se te olvide de déjanos tu like. Compártenos con mucha más gente para que nos conozcan. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribes. Suscribas. Amigos. Activas la campanita para que YouTube te diga cada vez que nosotros estamos subiendo un nuevo video. No se te olvide. Esto es Compartiendo con Ross. Yo soy Ross. Nos vemos pronto. Provechito.